¡Suscríbete al canal! De acuerdo con TV Notas, esta fue la declaración que dio la fuente a la revista, asegurando que el amor que se demuestran en redes es pura ficción, desde finales de abril ya no están juntos. ¡Suscríbete al canal! No podía ser conocido en las redes pero la verdad es que no se les dio, tras la mala fortuna con sus aspiraciones, los actores comenzaron a tener problemas y a discutir por quien ponía más dinero a su casa. Y hasta en el sexo la relación se enfrió bastante, con lo que Reggie empezó a tener dudas, hasta creyó que su marido le era infiel con alguna extranjera. Para salir de dudas y aconsejada por sus amigas, la actriz, conocida por su papel de, Vivi, en la familia Peluche, revisó el celular de su esposo, al principio nada. Pero un día que Roberto descuidó su teléfono, Regina se metió al Facebook para leer los mensajes y se quedó en shock. Le encontró varias fotos sexuales y mensajes de amor, lo fuerte es que eran con otro hombre, confesó la fuente de TV Notas. Al principio Roberto, trató de negarlo todo, le dijo que ya conocía su sentido del humor negro, que solo estaba bromeando. Pero ella se puso como loca y le gritó que no abusara de su inteligencia. Al final, terminó confesando que se trataba de, un tipo que había conocido, pero que la amaba y hasta le dijo que cambiaría para estar bien con ella, nl. ¡Gracias!